Aquí estamos continuando con este tema precioso de cómo crecer en la oración y de verdad qué alegría que estés con nosotros escuchando y animándote para que cumplas este precioso llamado que tenemos como pueblo de Dios, como hijos amados, de acercarnos al Padre. Hemos hablado ya acerca de poner un horario, de tener una lista y la vez anterior hablábamos acerca de qué importante es tener una visión correcta de Dios. Esto es fundamental porque en nosotros existe mucha religiosidad, toda una tradición de ideas que hemos venido cargando y que a veces nos llevan, como decíamos la vez pasada, a hacer un tipo de negociaciones con Dios, como un regateo medio extraño. Señor, te pido que si tú haces esto, va a ser lo otro. La obra más grande ya la hizo Cristo. Él pagó el precio. Él es nuestro Redentor. Él es el que nos da la confianza. De hecho, la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que es necesario que se acerque a Dios, crea que Él está allí y que Él es galardonador de los que le buscan. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tú y yo tenemos que acercarnos con esa seguridad. Señor, yo puedo tener todo mi quebranto, todas mis luchas, mis fallas, pero de tu parte todo está bien. Yo puedo acercarme con la confianza de que yo soy tu hijo por lo que Cristo hizo en la cruz. Y acercarme y estar seguro que voy a recibir tu bendición, tu respuesta. Entonces, tenemos que aprender a ir a Dios con confianza. Yo no puedo acercarme con un sentido de indignidad, pero no correcto. O sea, soy un gusano, yo no lo hago, soy lo peor. Y no es correcto, porque la Biblia no nos habla de eso. Es verdad que tenemos que humillarnos. Tenemos que reconocer nuestra necesidad y aún nuestra lucha. Pero no autodesecharnos y autocondenarnos, porque Dios se regocija al escucharte. Como hemos leído en muchos pasajes, dice que al oír tu voz, Él se regocijará. O sea, que Dios tiene este deseo de verte. A Él le caes bien. Dios no está como decepcionado contigo de que, ok, otra vez con lo mismo. Él es un padre. Yo lo pienso como papá. Tengo mis hijas y obviamente tienen sus luchas y todo, pero siempre que vienen, la verdad, es un deleite verlas, escucharlas. Aunque sea lo mismo, a veces hemos hablado del mismo tema muchas veces, ¿verdad? Pero a mí me encanta poder pasar tiempo con ellas y saber que sepan que sí, tal vez hemos hablado del tema, pero quiero seguir hablando con ellas, ¿verdad? Entonces, Dios sabe lo que estás luchando y Él sabe que tú estás en el proceso de vencer tus debilidades. Él te ve, Él nos ve como esa obra terminada. Dios no nos ve en este momento, ¿no? Dios nos ve con esa perspectiva eterna, ¿no? Yo creo que esta capacidad de Dios de vernos a la luz de la eternidad lo hace amarnos todavía más, ¿no? Él dice, ok, estás así, pero sé lo que va a pasar contigo, sé lo que te voy a dar, sé que vas a estar conmigo y vas a ser glorioso, ¿verdad? Entonces, es muy importante empezar a renovar nuestra mente con lo que la palabra del Señor nos dice para poder orar con esa confianza, esa seguridad, ¿no? Algunas personas tienen el mal concepto de la soberanía de Dios, ¿verdad? La soberanía de Dios es una de las doctrinas más importantes de la Biblia. Una visión inadecuada de la soberanía de Dios es cuando la gente lo deja a Dios las cosas como que, o sea, que les corresponden a ellos, ¿no? Ellos piensan que Dios va a hacer por ellos lo que ellos tienen que hacer y Dios nunca hace por nosotros lo que nos toca hacer a nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos hacer lo que Dios hace. Dios es Dios y Él va a hacer su parte. En mí me corresponde una parte, ¿verdad? Entonces, si Dios nos ha dado una responsabilidad, no puedes pasársela a Dios y decirle que haga lo que te toca a ti. Por ejemplo, la oración es algo que tú tienes que hacer. Dice, ya Dios sabrá, ya Dios sabe lo que yo necesito, hay como sea. No, Él quiere que tú tengas una conversación con Él, como hemos hablado. Él quiere que tú dialogues con Él con su palabra. Él quiere hablarte a tu corazón. Él quiere que tú moldees tu oración. Dios quiere que haya esta cooperación mutua, ¿verdad? Él te va a inspirar, Él te va a ayudar y todas las demás cosas, pero tú tienes que orar, ¿verdad? Dios no planta la semilla ni la riega, pero Él sí da el crecimiento, dice la Biblia. O sea, nos toca a nosotros plantar la semilla, nos toca regar esa semilla, nos toca cuidar ese jardín, pero Dios es el que va a dar el crecimiento. Yo no puedo dar el crecimiento, pero puedo colocar las condiciones sobre las cuales Dios va a hacer su parte, ¿verdad? Entonces, si un granjero quiere que Dios siembre la semilla y que la riegue, pues Dios le va a responder, yo no voy a hacer eso. Yo te proveo a ti las fuerzas, pero confío que tú vas a hacer tu parte. Muchos tienen una visión incorrecta de Dios y lo ven como un verdugo disgustado, por ejemplo, quien les fuerza a soportar una conversación con Él, ¿verdad? Como es la oración, para que demuestren su verdadera devoción. Mientras que vamos percibiendo a Dios como nuestro Padre tierno y a Jesús como nuestro Rey prometido apasionado, seremos energizados en nuestro espíritu para buscarle confiadamente con todo nuestro corazón, hermanos. Así que seguimos con este tema y te sigo animando, escúchalo y sobre todo prácticalo. Y yo creo que vas a ver más de Dios en tu vida personal y aparte Él actuando a favor tuyo. Nos vemos la próxima vez para continuar con este tema importante. Gracias.